El partido es entretenido. El partido es entretenido. Aureliano Torres, 36 minutos del primer tiempo. Quiso sacarla por arriba del travesario Blasque, no le alcanzó. Rivero pasó a toda velocidad. Lo van a buscar por acá. Menseguez, qué buen enganche. Acá está Menseguez. Lo rodean tres. Qué bien que la pisó Menseguez. PINAL, PINAL DE REYNOSO, NADA PARA DISCUTIR. Qué bien que la había hecho Menseguez. Qué jugadita se mandó Menseguez. Tiene que haber tarjeta. Para Reynoso. Ahí lo van a molestar. Sabino estaba a dos metros de la jugada. No dudó. Ahí está la amarilla para el dos. Va Aureliano. Va San Lorenzo por el segundo. Acá está Aureliano Torres. ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Como en el primer gol la tocó Blasquez. No pudo impedir el segundo gol de San Lorenzo. Doblete del paraguayo. Cinco minutos del segundo tiempo. Lo da vuelta San Lorenzo. San Lorenzo 2, color 1. Aureliano Torres.